Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, no es ningún secreto que las barbas se han convertido en una de las tendencias más populares para los hombres. Esto no es casual. Si eres de los afortunados que tienen, sabrás que te hace lucir más masculino y que esto a muchas mujeres les encanta. Si no tienes barba, no te preocupes, te la pueden injertar. O quizá eres de las personas afortunadas que no perderán su cabello. Y si tampoco tienes cabello y tiendes a la calvicie, seguro tienes personalidad o puedes desarrollarla visitando Estilocracia.com y educarte en algunos de nuestros cursos, como el de la introducción al mundo de los vinos, para que aprendas a degustar un vino como un verdadero estilócrata en solo 8 módulos. Así que, ánimo. Pero volvamos a la barba. Además de darte un look masculino, esta te da la capacidad de cambiar por completo tu estética y look con solo recortarla de modo diferente. Barato, versátil y adaptable, el bello facial puede cambiar la forma de la cara de un hombre y alterar completamente el aspecto de todo su outfit. La barba puede hacer que la cara de un hombre joven parezca más vieja. Además de que es ideal para ocultar cualquier cosa que haya detrás, como las arrugas. E incluso, hacerte parecer otra persona. En resumen, permite que un hombre sea un verdadero camaleón. Pero, ¿qué estilo tener? ¿Cuál te va a ti? Tanto si eres un aficionado al bello facial robusto o te gusta tenerlo más afeitado, quédate, ya que a continuación, te mostramos los mejores estilos de barba en tendencia de este 2021. Pero pon atención, querido estilócrata. Aquí te diremos cuáles se adaptan mejor a tu cara y a tu personalidad y cómo mantenerla. También te contamos algo de su historia. Recuerda, estilócrata, tener estilo no es solo lucir bien, es saber más sobre cómo luces. Comenzamos. 6. Stubble En la década de 1930, la barba estilo Stubble no era tan popular como lo es hoy en día. En aquel entonces, era una señal de que un hombre era descuidado en su aspecto físico y que simplemente la dejaba crecer sin atenderla en absoluto. Hoy en día, esto ha cambiado. De todos los estilos de barba que existen para el hombre, el Stubble es la más común y la más sencilla. ¿De qué se trata? Solo tienes que dejar de afeitarte durante unos días. Es la más fácil de mantener, pues cuando te canses, te rasuras de nuevo e inicias el ciclo de dejarla crecer unos días. También es la más versátil, pues es la que se adapta a la mayoría de las formas de cara. Este look es ideal para aquellos cuyo vello facial crece de forma irregular o con partes calvas. El ideal de esta barba es la apariencia de haberla dejado tres días y sin darle una definición milimétrica. Si no quieres reiniciar el proceso de rasurarte y dejarla una y otra vez, utiliza una rasuradora de barba en un ajuste de 3 a 4 milímetros. Retira el protector o utiliza un accesorio de precisión para quitar cualquier vello de las mejillas o debajo de la manzana de Adán. Este tipo de barba es una mezcla entre el stubble y la barba llena. El bigote es un híbrido, donde se mantiene más largo y más lleno que el pelo circundante. Es un estilo polarizante que llama mucho la atención. Cuando se cuida de la forma correcta, te da un aspecto nítido estilo bucanero. ¿Cuál es su historia? Bueno, sin abundar mucho, tiene una apariencia muy utilizada en la década de los 70. Si la usas, mostrarás que tienes una personalidad experimental, pero que eres un hombre práctico. Este tipo de barba es una alternativa para la barba llena. Este tipo de barba funciona bien en la mayoría de las formas de la cara, pero requiere vello facial grueso y se ve mejor en chicos con un filtrum más ancho. ¿Qué es el filtrum? Ah, este es el estiramiento de la piel entre el labio superior, la nariz, también conocido como surco subnasal. ¿Cómo es el tuyo? Si es ancho, considera este tipo de barba. Te irá mejor si tienes una barbilla prominente, debido a que atrae la atención más arriba de la cara. El aspecto se puede crear desde una barba completa o simplemente permitiendo que el bigote alrededor de tu labio superior crezca más tiempo. Usa un recortador de barba para mantener el cabello alrededor de la barbilla y las mejillas en una longitud de stoddle. La idea es que los bigotes terminen justo más abajo que el labio inferior, pero no más allá de la línea de la mandíbula. 4. Barba de oso Hacer crecer una barba de oso es una de esas cosas que es decididamente más difícil de lo que parece. Cuanto más llena sea la barba, más mantenimiento requiere y más problemas es probable que encuentres. Así que necesita tiempo y paciencia, pero también mucha higiene. No por pretender ser más varonil, descuides tu limpieza. Pocas cosas son más desagradables como un rostro sucio. ¿Quiénes se benefician de este tipo de barba? Los chicos con caras ovaladas no tendrán problemas para que funcione, además de que puede hacer que la cara se vea más delgada, haciendo crecer el cabello en la parte frontal. Si tienes cualquier otra forma de cara, es posible que necesites un poco de recorte de vez en cuando para asegurarte que luce correctamente. Para mantenerla, utiliza una rasuradora en un ajuste largo para mantener la longitud, peinando primero con un cepillo especial y recortando siempre cuando esté seco. Debes ser paciente si tu barba parece irregular al principio. Los huecos a menudo se llenan naturalmente a medida que el cabello crece para cubrirlos. Sin embargo, dado que el vello facial extrae la humedad, la piel debajo puede volverse seca y escamosa. Por eso te sugerimos que utilices un aceite especial para lubricar tu piel. Si no, sufrirás las consecuencias. De su historia o contexto, bueno, tú sabes que los osos son una subcultura dentro de la comunidad gay, referente a los hombres maduros, fornidos, con abundante vello facial y corporal. Por supuesto, este look no es exclusivo de esta subcultura. 3. Hollywoodian o de Hollywood La barba de Hollywood tiene un toque vintage, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta que los actores de la era dorada de Hollywood eran aficionados al estilo. En efecto, estilócrata, estamos hablando de que esta barba fue popular hace aproximadamente 80 años. Ahora ha regresado esta tendencia y no es exclusiva para los ricos y famosos de la pantalla grande. Pero, ¿de qué se trata? La barba Hollywoodian es una forma de describir la barba de Hollywood, es decir, que es una combinación perilla y bigote. Parece un bigote conectado a la barba, menos las patillas y generalmente con el cuello afeitado. Es un estilo de barba simple que define la mandíbula sin restarle importancia a otras características faciales. La barba de Hollywood es una gran opción si tienes pómulos prominentes. Esto te permite ir tan bajo como quieras con los lados, casi hasta la mandíbula si lo prefieres. El enfoque del hollywoodense debe estar en tu barbilla y es una gran apariencia si tienes una cara cuadrada. 2. Barba bicolor La barba bicolor es una de las grandes protagonistas de este 2021. Es sorprendente, pero hoy en día es solo una tendencia entre los hombres mayores de 35 años. También entre menores que esperan con ansias que les salgan canas, se trata de mostrar con orgullo las canas y aceptar que los años pasan por nuestras vidas. El look bicolor pone de manifiesto que hemos ganado experiencia, seguridad y que podemos ser atractivos a cualquier edad. Así que es ideal para ti si estás dentro del rango, ya que el único requisito para llevar este estilo de barba es tener canas o decorársela, como hacen algunos jóvenes. La técnica de la barba bicolor es que la zona de la mandíbula debe estar de un color y el resto de otro. Ya que comúnmente las canas comienzan a salir en esta zona, no deberías tener problema. Pero si prefieres llevarla al natural y solo tener canas en toda la zona, también es aceptable. Lo único que siempre debes tener en cuenta es que debes mantenerla arreglada, como cualquier tipo de barba. Monkey Tail Si pensábamos que este nuevo año nos iba a dar un poco de tregua después de un 2020 horrible, el mes de enero ya nos ha dado varias señales de que esto no va a ser así. Un indicio de ello es la escandalosa barba cola de mono. La primera persona de la que se tiene constancia que luciera este peculiar aspecto es el jugador de béisbol Mike Fears. Y es que, estilócrata, desde enero se ha puesto de moda una arriesgada tendencia que consiste en un peculiar rasurado. Se trata de un apeitado llamado Monkey Tail o cola de mono. Se trata de dejar bien tupida la barba por un lado, mientras por el otro está completamente rasurada. La barba empieza desde una de las patillas, descendiendo por el mentón y la barbilla, hasta volver a subir por la comisura de los labios hasta el bigote. ¿Qué piensas, estilócrata? ¿La usarías? De esta manera, queda una forma como de cola de animal recorriendo tu rostro. Varios usuarios ya han compartido sus nuevos looks en redes sociales y algunos incluso han llevado al extremo este corte luciendo una forma de espiral. También se puede pintar de varios colores, sugiriendo que se trata de una cola de un animal diferente, como un mapache o incluso alguno surreal. Dinos, estilócrata, ¿por qué la gente utiliza esta barba? ¿Te gusta? ¿Somos demasiado conservadores porque nos escandaliza? Déjanos tu comentario. No queremos perder tu opinión. Amigo estilócrata, cuéntanos qué tipo de barba es tu favorita. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.